¡Suscríbete! Ninel Conde estaría a punto de tener un bebé con su actual pareja Larry Ramos Entérate qué es lo que está pasando con la vida de Ninel Conde y qué es lo que está haciendo para poder concebir a un bebé Te lo contamos el día de hoy en Famous Close Up Amigos, mientras el mundo anda asustado y algunos todavía en confinamiento pues Ninel Conde anda de Patanga y anda ¡Vamos, negro, palaconga! Ella está en su momento más pleno, en su momento más feliz y por supuesto celebrando el amor con ese hombre que acabamos de conocer pero que Ninel Conde ya lleva saliendo algún tiempo con este Larry Ramos El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más picantes de una de las dudas más grandes que nos ha dejado Ninel Conde en la última semana Sabemos que hace aproximadamente unos 5 días ella nos dejó con la intriga de que si estaría esperando un bebé o no estaría esperando un bebé ya que a través de un Insta y Story ella compartió una fotografía desde el hospital Ángeles Lomas junto a su pareja y ella en esta pues colocaría una frase bastante contundente que diría algo así como algo bueno está por venir muy pronto lo sabrán evidentemente este mensaje te deja bastante alegre estado porque tú dices ¡Ajá! ¿Qué está pasando aquí Ninel Conde en un hospital? Esta no se está haciendo la prueba de la afección respiratoria y mucho menos con este hombre de hecho en esta foto a Larry y a Ninel Conde se le verían bastante felices y bastante juntitos estarían como celebrando algo pero ¿qué era lo que estaban celebrando en este momento? no era precisamente que estaban enterándose que tenían un bebé sino tiene algo que ver por este camino pero ya te lo vamos a contar porque a través de TV Notas pues se encargaron de entrevistar a una de las mejores amigas o una de las personas más cercanas a Ninel Conde y le dijeron ¡Ajá! ¿Qué es lo que está pasando con Ninel Conde? ¿Por qué ella está causando tanta intriga a través de sus redes sociales? ¿Realmente está buscando un bebé? ¿Está embrazada? ¿Está en algún procedimiento? La mejor amiga respondió lo siguiente Ninel Conde va con todo con Larry Ramos ella ve esta relación bastante seria y pues todavía tiene esas ansias de ser madre de hecho en el último mes Ninel Conde sería la segunda vez que visita a su ginecólogo ya que se está poniendo pues al día para poder procrear nuevamente a un hijo y sobre todo con Larry Ramos de hecho algo que nos enteramos que fue bastante exclusivo y bastante privado aquí sí estamos evaliendo un poquito la vida privada de Ninel Conde pero ella precisamente fue al hospital aquel día a quitarse el DIO para los que no saben qué es un DIO pues básicamente es un método anticonceptivo el cual pues tiene que retirarse una vez que tú quieras tener un bebé pero lo más feo del asunto amigos en todo esto es que básicamente Ninel Conde ya estaría un poquito pasada de la edad aunque sabemos que ella no lo aparenta por su escultural figura y por supuesto que en su cara no le vemos ni una arruguita pero Ninel Conde ya tiene casi 50 años y esto le ha traído serias consecuencias para esos planes del bebé que ella quiere hacer y es que básicamente Ninel Conde tiene algunos problemas con las hormonas y uno de ellos es que tiene la prolactina bastante elevada esto como consecuencia si llega a quedar embarazada pues básicamente sería que podría sufrir de unos tumores cerebrales muchísimo más adelante sin embargo por medio de la mejor amiga de Ninel de esta amiga que habló fuerte acerca de todos los cuentos privados que tiene Ninel Conde pues ella nos dijo que Ninel Conde está queriendo tomar todos los riesgos porque en este momento estaría totalmente ciega y enamorada de Larry Ramos así como tú lo escuchas de hecho esta amiga también nos comentó acerca de la relación de Ninel con Larry y estos dos empezaron como por ahí en febrero de hecho Ninel Conde quería tener toda la relación pues bastante seria bastante privada por el hecho de todos los escándalos que tienen que ver con su vida sin embargo en el momento que ella se reúne con su hija Sofía pues Sofía se la lleva bastante bien con este chico que tiene 34 años y pues Sofía es quien empuja a Ninel Conde a que haga pública esta relación es por ello que el 5 de agosto Ninel Conde pues sale con ese mensaje contundente a través de sus redes sociales y para darle unos puntos positivos a Larry Ramos pues básicamente este hombre la ha apoyado desde el principio y con la demanda legal él se vino a vivir a México desde los Estados Unidos para estar en cada momento con Ninel Conde evidentemente pues ahí este hombre se merece sus buenos comentarios qué opinan ustedes acerca de toda esta situación los leo acá abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up